¡Arriba, arriba el San Rafael! Traigo un gallo colorado que jamás se me ha arrancado en el ruedo del polenquiel Y en las series que me dio con muchos gallos a tomar son perdido lo valiente La medida en la navaja para mi gallo nunca es nada, se la juega como quiera Yo le he puesto hasta la vida si se trata de jugarla me la rindo con cualquiera Las carreras de caballos y los tallos de colores para mi son pura vida Y el amor que a mí me quiera debe ser simple en el chulo es para que se de mi medida Para gallos, mi camiso, mi mano, San Rafael, ¡Ajua! 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 Las carreras de caballos y los tallos de colores para mi son pura vida Y el amor que a mí me quiera debe ser sin pretensiones para que se de mi medida ¡Ajua! 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 Voy a tomar el bullito de la unido